Es un gran honor para mí trabajar día a día con los latinos en el noroeste para mejorar sus vidas. Investigando y reportando a profundidad los aspectos más importantes de la vida de nuestra comunidad. Con profesionalismo e integridad, esta es la oportunidad que los latinos del noroeste estábamos esperando. Para mantenernos informados y como medio para hacer escuchar nuestra voz. Sintonice Noticias Noroeste de lunes a viernes a las 6 y 11 de la noche. Univisión Portland a su lado. Sintonice Noticias Noroeste de lunes a las 6 y 11 de la noche.